George Zimmerman está libre. ¿Por cuánto tiempo más este sistema va a ignorar los asesinatos? ¿No culpable? Este veredicto es escandaloso. En primer lugar, deberían haberlo declarado por lo menos culpable de homicidio. Por ley, obviamente, hubo dudas razonables. ¿Fue justo? No lo creo. George Zimmerman vio a un joven negro con una capucha y decidió que andaba en algo turbio. Crecí en este pueblo. Si cuando yo era joven hubiera habido un veredicto así, todo el pueblo se habría desintegrado. Habría quedado destrozado. Diga lo que diga el veredicto, nosotros al menos esperábamos que lo condenaran por homicidio. Es racista. Este pueblo es racista desde la época de mi madre y de mi abuela. Siempre fue así. Siempre fuimos dominados de una u otra forma. Esa es la conclusión. Sanford es un pueblo con una mezcla de razas y todos parecen llevarse bastante bien. Me parece que fue el veredicto al que tenían que haber llegado. Han llegado al pueblo forasteros, principalmente gente que lucha por los derechos y que quieren hacer de este caso un problema racial, y están captando la atención de los medios locales e internacionales. Creo que están haciendo de esto algo mucho mayor de lo que realmente es. Quería que pasara algo, pero no me sorprende que haya sido declarado inocente. Hasta que no hagan lo correcto, Trayvon no va a descansar en paz. Nunca. Es tonto levantarse en armas sobre si el veredicto fue correcto o no, porque ningún testigo pudo determinar si fue Zimmerman o Trayvon el que comenzó el ataque. Si uno no tiene clara esa información, no pueden condenarlo por el ataque, porque quizás no fue él el atacante. Fue un error pensar que se haría justicia. No se puede acabar con la vida de un hombre, así de simple, no importa la razón.